Y mire, las causas de las mujeres son las causas de Morena, así lo de a conocer, otro de los aspirantes a la coordinación aquí en el estado de Tabasco, Oscar Cantón Cetina. El Instituto Nacional Electoral emitió un resolutivo donde se dan los lineamientos con respecto a la paridad de género, los cuales deberán respetarse para la selección de los aspirantes a las nueve candidaturas a gobernador que se estarán llevando a cabo en 2024, siendo cinco mujeres y cuatro hombres. Ante esta resolución, el diputado federal de Morena, Oscar Cantón Cetina, dio la bienvenida a estos lineamientos, señalando que su partido Morena, desde sus inicios, fue el pionero en apostarle a la mujer a sus capacidades, a su trayectoria y a su liderazgo, por lo cual señaló que en 2024 se dará por primera ocasión que sea una mujer la que dirija al país con Claudia Sheinbaum como la próxima presidenta de México. El legislador tabasqueño abundó en la importancia que tienen las mujeres en el proyecto de nación, al señalar que son ocho las mujeres de Morena quienes gobiernan estados y fueron electas a través del voto popular de la ciudadanía. Oscar Cantón señaló que las mujeres han sido parte fundamental de la transformación que vive México y Tabasco. Cabe mencionar que el aspirante a la coordinación estatal de los comités de defensa de la Cuarta Transformación se ha preocupado por impulsar a las mujeres, otorgándole como diputado federal las herramientas con capacitaciones y talleres para que sean mujeres, líderes en sus comunidades y autosuficientes, muchas de ellas jefas de familia que luchan todos los días por sacar adelante a sus familias. Noti 13